Bueno, pues muy temprano esta mañana tuvimos noticia del accidente que sufrió el Secretario de Turismo Fernando Olivera Rocha. Mi compañera Carmen Pizano desde la capital del estado estuvo pendiente muy temprano de lo que ocurría. Esto ocurrió empezando la carretera de Guanajuato-San Miguel Allende apenas tomaba esta carretera Fernando Olivera, Secretario de Turismo de Guanajuato, cuando sufrió un choque y una volcadura. Vamos a saber si conducía su automóvil. Al parecer sí. El primer parte fue que se encontraba policontundido. Esto es golpeado, con golpes evidentes, pero en general su situación era de estabilidad. El Secretario se dirigía a un evento con el Gobernador Miguel Márquez Márquez. Carmen Pizano está en la línea telefónica para darnos los detalles del estado de salud, las reacciones en el gabinete también sobre este accidente que sufre el Secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes, el auditorio, pues comentar sobre este accidente que se registró hoy entre 8 y 8.30 de la mañana en la carretera Guanajuato-San Miguel de Allende, a la altura de la Comunidad La Trinidad. Fueron tres vehículos los que se vieron involucrados en este incidente y uno de ellos, un automóvil blanco de la marca Toyota, es en el que viajaba el Secretario de Turismo como copiloto, Fernando Olivera Rocha. ¿Iba un conductor, verdad, con él? ¿Él no conducía? Sí, él no conducía, él iba de copiloto. Y se aplicó, todavía no tenemos bien cómo fue que se dio el accidente. ¿Se impacta con otro vehículo de acuerdo a las fotografías, Carmen? Son tres vehículos los involucrados. Un TIDA Nissan, que el conductor salió ileso, y otra camioneta Ford Explorer, color negra, que de ahí también resultaron tres lesionados. Más el copiloto, perdón, el piloto de Fernando Olivera y el Secretario de Turismo. En total serían cinco los lesionados. Pérdida total del automóvil Toyota, del Secretario de Turismo, y pérdida total... ¿Propiedad de la dependencia del gobierno del Estado o de la Secretaría de Turismo, probablemente? Así es. También pérdida total la camioneta Ford Explorer. Entonces, bueno, pues comentarte que se reporta estable el Secretario de Turismo. Platicamos en la mañana con el gobernador, Miguel Márquez Márquez, y él nos confirmaba esto, que ya había hablado con el secretario, y que él le dijo que todo estaba bien, entonces que finalmente quedó en pérdida materiales. Así lo dijo el gobierno. ¿El chofer del secretario está también bien de salud? ¿Perdón? ¿El chofer, el conductor del Secretario de Turismo? Sí, sí, sí. Los dos, los dos están bien. ¿Con golpes nada más, Carmen? Con golpes, exacto. Primero fueron, de acuerdo a un reporte de Protección Civil, primero fueron trasladados al Hospital General, y creo que ya fueron trasladados a otro hospital que no tengo... ¿En la capital del Estado todo esto? Así es. Sí, porque fue, pues, no está muy lejos de la cabecera municipal ahí donde ocurrió el accidente. Así es. De la Trinidad. Que serán unos, menos, unos siete kilómetros quizás del Hospital General. Sí, más o menos. Entonces, bueno, el gobernador comentaba que quedó todo en fierro, o sea, todo en daños materiales nada más, y que ambos se reportan estables, y bueno, hasta el momento de ser a la información, y efectivamente el secretario de Turismo viajaba a la ciudad de San Miguel de Allende para participar en la agenda que tenía el gobernador también en aquel municipio. Hoy en la mañana estuvo primero en Guanajuato, capital del gobernador, después se trasladó en el helicóptero a San Miguel de Allende para seguir con su agenda de trabajo. Las tres chicas que también dices que venían viajando en la PICOP, ¿tres mujeres, dijiste? No, no tengo datos. No tienes datos. Bueno, pero también están en situación estable. Sí, 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 Arnoldo. Todos están como estables. Tampoco hay peritaje de tránsito para ver quién tuvo la responsabilidad de Carmen. Hasta el momento todavía no lo reportan. Esto seguramente tendría que ser el peritaje de Policía Federal, porque creo que ya esto es jurisdicción federal, pero te lo confirmo. Claro, para solamente tener detalles. Bueno, es una carretera de dos carriles nada más, bueno, peligrosa. Han ocurrido muchos accidentes en esta carretera de San Miguel de Allende, que también es la carretera de Juventino Rosas a Guanajuato. Sí, es una carretera de dos carriles sin acotamiento y bastantes curvas y en unas condiciones como no muy buenas. Pero bueno, así fue como ocurrió esta mañana el accidente, Arnoldo. Y más detalles, un poco más adelante. Muy bien. Porque hemos tenido bastante actividad hoy en la capital. Tienes más información, ¿verdad? Tienes más información, ¿verdad?